Tenemos a los primeros clasificados en la categoría Codecam de la segunda vuelta ciclista juvenil de Rivera que fue organizado por el Club Ciclista Círculo Policial y fiscalizado por la Federación Ciclista de Rivera. Vamos a pedirle a estos muchachos que se presenten y a qué club están representando. Bueno, yo me llamo Wilmar López Pintos, tengo 16 años y represento al Club Deportivo Hotelero. Mi nombre es Robert Castaño, tengo 15 años y represento al Club Deportivo Telégrafo. Mi nombre es Manuel Tamara, tengo 16 años y represento al Club Deportivo Telégrafo. López Pintos, tú fuiste el ganador de la etapa en tu categoría. Decime en un breve balance cómo se desarrolló la competencia y si saliste, digamos, en un tren controlado o desde el principio buscaste ganar la competencia. Bueno, digamos que desde el principio no, porque desde el principio se trató de ver cómo de estudiar así las carreras, de estudiar los contrarios, cómo andaban, lo que iban a hacer para después desarrollar nuestro trabajo. Robert intentó la primera escapada, aflojó y yo agarré y tenté la mía y como se dio yo le di no más. Pero menos mal que somos un equipo unido y cuando hay un corredor escapado adelante, los compañeros de equipo que están atrás siempre tratan de trabajar juntos y unidos para que el compañero que vaya adelante se sienta mejor y trabaje más holgado. Ustedes como un ciclista de Rivera, un ciclista en este medio de Rivera, ¿cómo entrenan allá? ¿Cuál es el trámite, el entrenamiento? Es decir, la rutina de entrenamiento de un ciclista en Rivera. Bueno, en Rivera ya es más difícil porque siempre cuando hay viento los repechos molestan mucho y bueno, tratamos de hacer el mayor esfuerzo para entrenarnos bien y estar bien en las competencias. En días de semana antes de la competencia, ¿más o menos cuántos kilómetros ustedes hacen, digamos en un régimen de entrenamiento normal? Hacemos más o menos 70 kilómetros y 40, 50 kilómetros. Así depende el día que sea. Finalizamos la nota con estos tres muchachos entonces del Club Telegrafo. Le vamos a preguntar a cada uno de ellos, ¿qué meta tienen en el ciclismo? Es decir, ¿pretenden seguir compitiendo a nivel local o llegar un poco más lejos en competencias como pueden ser las 500 millas del norte y hasta, por qué no, rutas de América y Vuelta Ciclista del Uruguay? Bueno, yo voy a ser sincero. Yo estoy con la mente puesta para dejar el ciclismo, pero también estoy con una caída para el otro lado que yo siga también porque cada día a día sí que yo vivo, convivo con el ciclismo, con las carreras que se hacen en Rivera y en otros departamentos. Y, bueno, ese lado me motiva mucho a seguir corriendo también, pero si yo tuviera que seguir corriendo mi meta sería correr en la Vuelta de América y en la Vuelta de Uruguay. ¿Sabes que el que ganó el año pasado Romero ahora es figura a nivel nacional? Sí, es decir, conozco muy bien. ¿Cuál es tu meta en el ciclismo? Mi meta es seguir adelante y ser un buen ciclista. ¿Panticipar en competencias más importantes? Sí, el año que viene pensamos ir, si todo sigue bien, a las 500 millas del norte y ahora la semana que viene a las 500 millitas, que es para menores, ¿no? Y seguir adelante, triunfando bien y llevando al club a un alto nivel. ¿Tu meta en el ciclismo, aparte de correr, por supuesto, en la Vuelta Ciclista Juvenil de Rivera, lo que ya es un gran esfuerzo, un gran mérito, ¿qué pretendés con el ciclismo? Bueno, pretendo seguir corriendo hasta dar una Ruta de América, una Vuelta de Uruguay. Gracias, Grisa. Le queremos entonces que nos den simplemente un saludo a Tranqueras en esta llegada a la primera etapa de esta Vuelta Ciclista. Bueno, yo quería, antes que todo, agradecer a las propagandas que siempre nos están ayudando, a Cativelli, a Tiempos, a Emanuel, a Motoshet y a Agro Veterinaria Balestena, que nos está apoyando mucho en esta Vuelta de Rivera. Y agradecer a todo el público presente que, acá en llamada Ciudad Tranqueras, y a toda la prensa que siempre está con el ciclismo y ayudando a que el ciclismo riverense vaya más arriba. Bueno, quería agradecer a las personas de Tranqueras que estuvieron allí en la llegada dando un grito de apoyo, y que en las próximas carreras que tengamos acá, que sigan así. Saludo final. Bueno, quería agradecer a ustedes y a las personas de Tranqueras, y como mi compañero ya agradeció a nuestras propagandas y todo. Y a todas las gracias. Sí. Gracias. Gracias.